¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué pedido al canal! Pero bueno, como tampoco tengo la combinación, ni me la compro ¿Vale? Pero os va a salir, si no tenéis las 3 púas Os va a salir una oferta por 50 gemas Por si queréis compraros la que os falta Si os faltan las 3, no sé yo hasta qué punto Os recomendaría comprarla, yo creo que no Porque yo no me gastaría 150 gemas Para que después al final no me salga ninguna metalicia Yo de momento lo que he hecho son dos cruces El primero no me ha salido nada, me ha salido un Egg Eater, o sea, perdón, un Egg Knock ¿Vale? El raro este Y luego el segundo cruce, no sé qué me ha salido Pero ha sido otro raro, o sea, seguramente otro Egg Knock O algo así, y a la gente que me pergunte Si se puede utilizar con Odines en esta combinación Pues parece ser que Galante Junior se puede utilizar Y sería la sustitución de Varuna Si no tenéis a Varuna podéis utilizar en su lugar a Galante Junior Haciendo que la combinación sea Galante Junior más Killer Raptor La probabilidad en estos cruces De conseguir a Metalicia parece ser que es un poquito Más alta que la de otros eventos Y también me habéis preguntado si merece la pena acelerar con gemas Pues el tema de De esto, de hacer un montón de cruces Yo siempre os diría que no Porque es algo de suerte, así que como tenéis 3 días para hacerlo, yo lo que he hecho es que ya he activado A Camala, voy a estar haciendo cruces a tope Y yo que sé, si después veo que un curso Me sale barato acelerarlo, por ejemplo, ahora mismo Por 3 gemas podría acelerar uno, tengo la torre nida Libre, y eso yo lo haría y lo recomendaría Pero ponerte a saco a acelerar 40 cruces, no lo recomiendo Porque quitar un Egg Knock de aquí Te va a costar 24 gemas, acelerar algo De aquí te va a costar 6 o 7, y gastar cerca De 30 o 40 gemas en cada intento Creo que no te va a salir muy rentable Yo creo que te va a salir una Metalicia de cada 10 cruces, de cada 20 quizás Y al final estás comprándola en oferta, más o menos Incluso peor, porque te puede salir con Un espacio de runa al no ser comprada de la tienda Directamente, así que yo no os recomiendo Gastar la gemada padre en eventos De este tipo, sí que os recomiendo, si tenéis la torre nida Libre, acelerar un par de cruces con Camala activa Que os va a salir baratito, y en vez de Hacer 10 cruces, a lo mejor hacéis 12 o 13 ¿Vale? Digo en total durante estos 3 días Así que de momento yo no tengo mucho más que decir aquí Porque no he tenido mucha más suerte con el tema De cruces, así que toca esperar Luego también me estáis preguntando algunos sobre el tema De contendiente Nemesis que sale aquí, pues si se ha activado Los Nemesis Days, de momento no se ha activado Los Nemesis Days, parece ser que vamos a tener que esperar Un poco más para que se active este evento Pero sí que han activado de nuevo las ofertas de Nemesis Por si alguna persona todavía no tiene los Nemesis Cada día parece que están sacando un Nemesis Distinto, ayer sacaron a Hidratila y hoy Pues a Lucifier, están sacando Pues de las células de la misma mecánica que a las veces Anteriores, por dinero real, evidentemente Porque es un monstruo exclusivo, puedes comprar packs Que tienes un 50% de que sea de El Nemesis del día, que en este caso sería hoy Lucifier Luego también han sacado un cofre legendario de fuego Que también me habéis dicho que hable de esto Pero es que esto ya yo hablé en su momento cuando salió por primera vez Y en fin, me da pereza hablar otra vez de todo esto También han sacado un cofre de carrera de monstruos O sea, hablo de los dos cofres a la vez Ambos cofres cuestan un pelín más Solamente un pelín de lo que cuesta un monstruo en oferta La diferencia es que si es que te compras un monstruo en oferta Directamente te compras el que tú quieres ¿Qué es lo que hay de bueno en estos cofres? Pues como pone en la descripción que te puede tocar de hasta rango 4 Os recuerdo que yo me compré el cofre de agua Y ahí es donde me tocó Brinilda con 2 o 3 estrellas Creo que fue con 3, pero no me acuerdo muy bien Creo que me tocó con 3 estrellas Brinilda Ahí por ejemplo a mí me salió súper rentable Porque me salió un monstruo rankeado por 275 gemas Si os sale en el cofre de fuego algo por 4 estrellas Habéis triunfado Pero ¿Cuál es el tema? Que aquí no siempre te toca algo con 3, 4 o 1 estrella La mayoría de veces toca algo con 0 Por lo cual yo simplemente lo que os recomiendo es Si tenéis mala suerte, ni lo intentéis Porque os va a salir algo con 0 estrellas Digo así por decir Evidentemente cualquier persona puede tener suerte Cualquier momento de su vida Pero digo que si no queréis jugaros a la suerte No compréis ese cofre Pero si estáis un poco dudosos Yo lo que os recomiendo es que vayáis aquí En el Monster Girl libro por libro Y miréis que es lo que tenéis al 130 de cada elemento Yo por ejemplo de fuego tengo Bada Magma Tengo a Darmis, tengo a Igursus Y aunque salga marcado Barbael No lo tengo, ¿vale? Simplemente porque lo tuve y lo vendí Vale, entonces todos los demás Aquí por ejemplo de fuego tengo 3 monstruos al 130 Yo de fuego, como que ahora mismo estoy bien De planta, pues solamente tengo uno al 130 Luego tengo varios al 100, a 4 estrellas Pues la cosa es eso Ir mirando de cada elemento Donde vais peor En mi caso es que voy más o menos ya bien En casi todos los elementos Pero en la cuenta pequeña Yo me compré una vez un cofre de eso Porque iba mal en uno de los elementos Y digo, mira, toque lo que me toque Me puede venir bien Y si encima me toca algo rankeado Pues eso que me llevo Así que ya digo Solamente le recomendaría ese cofre A gente que va muy mal en algún elemento Y le venga bien incluso monstruos al 100 Y luego pasando al siguiente punto Que es el laberinto Para borrar la oscuridad De momento tengo 418 fichas Que son muy pocas Tengo que decir que he movido A muerte maculot hoy Porque ha habido descuento del 30% Y luego sin falta Voy a intentar subiros La guía del laberinto, ¿vale? Que ayer también lo quería subir Pero de nuevo He estado de barbacoa He estado fuera de casa Y no he podido hacerla Ya ha habido gente En el capítulo de ayer Que han puesto en un comentario Cuánto cuesta cada monstruo Y tengo que decir Que no sé por qué Me da la sensación De que están dando más Más fichas En este laberinto Eso o que como estoy haciendo Un huevo de batallas pvp En la ruleta me estoy hinchando Yo de momento No tengo muchas fichas Pero creo que tengo bastantes Para lo poco que me he conectado Porque es que he estado Como digo Ayer todo el día Todo, todo el día Sin conectarme Me he conectado Ayer cuando grabé el capítulo Luego antes de dormir Me conecté rápidamente Y hoy cuando me he levantado Encima he dormido Cerca de 10 horas O sea que No me he conectado Para nada de forma activa Voy a alimentar por cierto Por aquí este creepy dragon Que tengo A ver si me dan fichas Del laberinto Así que nada Luego subiré como digo La guía completa Así que aquí no voy a comentar Mucho más Yo de momento Mi objetivo que me he marcado Va a ser Muerte MacBlock Pero eso sí Ya he aprovechado El primer descuento Que es el del 30% Y ya lo que voy a hacer Es ahorrar Para cuando salga al camino Durante tiempo limitado Y conseguirme a Baron Traitor Lo más seguro Es que yo vaya a por Baron Traitor Después vaya por Muerte MacBlock Después a por Demis Y si me llega por alguno De los nuevos Pues GG Y me llevo a otro más Pero no creo Yo creo que con 3 legendarios Ya me parece mucha tela Porque yo me conecto muy poco Cada 4 horas Así que demasiado me parece Que me vaya a llevar ya Así que bueno Dicho esto gente Yo creo que poco más que deciros Voy a enseñar como va la carrera Y me acabo de acordar Tengo pendiente De mandar un par de saluditos A algunas personas Así que ahora al final de este vídeo Les mando un saludo Que no paran de pedirme saludos A alguna gente Y siempre lo digo Que se me suele olvidar Lo de mandar saludos Así que lo siento Si me pedís un saludo Lo que sea y se me olvida Entendé que son muchas cosas Las que tengo en la cabeza Y las que tengo que decir En un capítulo o lo que sea Y en una review No suelo mandar saludo Porque es algo que no sé Se queda en el canal para siempre El capítulo es algo más De relleno Donde simplemente hablo de forma más natural Explico mi vida Miro lo que hay de nuevo Me da igual ahí mandar un saludo En una review Si que intento que sea Un poco más profesional Aunque profesional entre comillas Después empiezo a pegar gritos Y a cabrearme Pero me refiero Que es algo que quiero que solamente Es un vídeo que solamente quiero que se hable Sobre el monstruo Del cual está haciendo una review Si no es que Después la gente se come ahí Una review de un monstruo Y estoy ahí yo contando mi vida Así que bueno En cuanto a la carrera Gran Picholimpo Como veis de momento Vamos por 87 vueltas Creo que vamos bastante más rápido que antes Estamos cogiendo la carrerilla poco a poco Y aquí estamos esperando ahora A completar estos combates PvP Yo he hecho cero Y tengo que decir que he hecho cero Porque he estado ahora Hace un ratito grabando La review de Mikbo Y como he perdido todos los combates Porque tenía que perderlos Pues me he quedado sin energía PvP Y ahora de todas formas Reclamaré la energía Y haré alguno que otro En cuanto que termine de grabar este capítulo Pero lo dicho Creo que vamos más o menos bien de ritmo Queda un día y pico Para que termine la carrera Y lo que tenemos que dar Son 13 vueltas más Para llevarnos ahí Al Flamerion a 5 estrellas En cuanto al ranking total También creo que vamos bastante bien Hemos estado casi todo el rato Entre simplemente el puesto 300 y pico Y ahora mismo vamos en el puesto 39 Así que creo que también Hemos ido avanzando posiciones poco a poco Evidentemente no vamos a competir Por quedar bien en esto Nosotros simplemente queremos dar 100 vueltas Y poco más De hecho creo que muchos equipos Van a hacer lo mismo Se quedarán en 100 vueltas 101, 102, 103 como mucho Pero no van a ir yo creo que a competir Porque los premios que merecen la pena Son el primero y segundo El tercero a lo mejor quizás Y a lo mejor el tercero y cuarto compiten Incluso ese quinto Que está ahí con 130 y tantas vueltas Compiten por la tercera posición Y luego Team AFK y Delimanum Seguramente compitan por el primer puesto Pero dudo que los demás Se vayan a ir detrás de todos esos equipos Para intentar competir Porque se van a gastar Una millonada de gemas Y al final van a Básicamente a comprar el premio que hay Pero a Delimanum y Team AFK Que ya han dado casi 200 vueltas Yo creo que les merece la pena Seguir compitiendo A ver quién es de los dos equipos Más cabezones Y llevarse el primer premio Que es un Nemesis Una reliquia de diamante Y 4500 euros Que eso es bastante, bastante dinero Aunque yo creo que al final Han gastado más de lo que vale Pero bueno Eso suele pasar en el ranking Casi siempre Que ya ganan más por orgullo Y por cabezonería Que por el premio Y no lo digo como nada malo Y despectivo O sea, me parece perfecto Que cada uno quiera competir Además a lo mejor son un equipo Super compenetrado Y cooperativo Y que no les importa O sea, no les cuesta Dar vueltas Pero yo creo que hablando De forma rentable Yo creo que habrán pagado Más gemas De las que es que Solamente con nodos épicos Combates PvP Y cosas de ese estilo Y crear runas Que hay que acelerarlas Porque si no, no da tiempo Yo creo que Que no les da tiempo De dar 200 vueltas Sin haber pagado Muchas, muchas gemas De hecho yo ya he pagado Como 700 gemas En esta carrera Yo creo que ya a mí No me toca pagar Más nodos épicos A lo mejor me toca uno más Como mucho Pero bueno Es lo que dije Habrá que pagar Unas 1000 gemas Más o menos por persona Y te llevas un monstruo Con 5 estrellas Que merece la pena Pero sí que es Mucho gasto de gemas El que tienes que meter Y bueno Pues dicho esto Nada, quería mandar Un saludito A todos los de la alianza Empezaron el otro día A decirme uno y otro Y mismo mandaron un saludo En el vídeo No sé qué Empecé a apuntármelo Y cuando me di cuenta Digo es que al final aquí Todo el equipo Me está pidiendo un saludo Así que Simplemente Un saludo para Estirva Prone Un saludo para Santi Un saludo para Alexis Torres Para Omar Un saludo para Shai Crazy JD Un saludo para Lord Firesaur Un saludo para Daniel Para Wixama Un saludo para La jefa Alessandra Un saludito para Pomme77 Un saludo para Irlan Almeida Un saludo para Shoutow Will26 Un saludo para Sasuke Uchiha Un saludo para José David Lozano Para Cabode O Cabote O Cafose Perdón si no se pronunciara el nombre Pero un saludo para Cabote Un saludo para Pofi Para Huesos Un saludo para Gabri Robamora Un saludo para Michael Un saludo para Alejandro Estrada Para Bola Z Pelota Z Pelota Z Como le digo yo Una vez en el chat Para Z Ball Un saludo para Gotofwar Para Kratos Un saludo para Edu Para Dani S Para T Viper Para Jesse James El Free to Play Un saludo para Chicol Y por último un saludo Para Pea Cetri Así que nada Mando un saludito a todos Y una bendición así en general Porque Me estaba apuntando a los nombres Pero ya digo Son al final un montón Entonces para no tener que estar mirando La lista de Quien que diría un saludo Y para no saltarme a nadie Un saludo para todo el equipo En general Y que ya digo Creo que están haciendo Muy buena labor En esta carrera Hay alguno que otro Que se conecta menos Pero bueno Es que entiendo también Que la gente trabaja Que tiene que comer Tiene que dormir Esas cosas Y al final Muchas veces se nos olvida Entrar al juego Yo de hecho ayer Entré poquísimo Entre la barbacoa Entré que dormí un montón Y no sé qué Estas últimas 24 horas He hecho poco Pero bueno Ya me pongo las pilas En lo que queda de carrera Y intentamos pegar Y intentamos pegar el último apretón Y por último Y no por ello menos importante Que también lo tenía por aquí pendiente Y se me olvidó el otro día Un saludito para Adri Un ex-Heleno Y también un saludito Para mi fan número uno Elena No me doy broma Pero bueno Un saludo también para ella Y poco más Que decir en este capítulo ¿Vale? Dicho esto Mucha suerte a todos En la carrera Que todavía tenéis tiempo Para apretar Os recuerdo que el otro día Posté también Para el que vaya todavía Por 20-30 vueltas Y esté ahí pendiente De dar las 50 El otro día posté un vídeo Con una tabla Donde estaban Donde están los nodos épicos De la vuelta 1 a la 50 Los nodos épicos Los nodos de runa Los de rankear legendario Y si estáis ahí Como digo pendiente De dar las 50 vueltas Podría venir bien Veros ese vídeo Y esa tablita A ver si me acuerdo Y os lo pongo por la descripción Por una tarjetita O por donde sea Aunque se me olvidará Como siempre Pero mirároslo Porque ahí podéis estar Un poquito atentos A qué es lo que os viene Y como que preparad Un poquito antes de tiempo Si veis que en la vuelta No sé cuál Hay rankear legendario Que tres o cuatro miembros Se pongan ya a rankear legendario Para que cuando lleguéis A esa vuelta Lo hagáis del tilón Y no tengáis que acelerar Tantas cosas Y os cueste menos gemas Así que dicho esto Espero que os haya gustado Este capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!